Amigas y amigos, he vuelto a un video más aquí en su canal Leo de Géminis Dibujo y Pintura Y pues vayamos rápidamente a lo que te tuje chencha Aquí como pueden ver en este es el que estamos trabajando Este sería nuestro quinto video de nuestra serie El Capataz Y vamos a continuar, vamos a darle a cargar, está cargando Vamos a continuar coloreando nuestro dibujo Nos quedamos en que en todo lo que eran los colores de la estructura ya estaban y los caballos también Así es que vamos con el caballo principal Que es uno de los protagonistas de este dibujo Y nuestro protagonista que es el Capataz O sea que vayamos pues Vamos a poner esto por acá Ponemos Torbe Vamos a crear otra capa por supuesto Lo último que hicimos en el video anterior Que fue nuestro cuarto video si no me equivoco Ahora vamos a crear otra capa encima de ese Y yo creo que nos vamos a ir por el caballo Que les parece el caballo primero Porque el Capataz va a ser el último Como cuando uno va a los eventos y el estelar siempre sale al último Bueno Ok entonces aquí tenemos que vamos a poner un caballo De qué color sería bueno Colorado Para que combine con No Colorado no Ahí entre No le tenemos que dar tanto Que opaque a nuestro Capataz O sea porque se puede ver bien chido el caballo Y no Bueno lo que estamos Decidiéndonos Vamos a Medio buscar un color Un así Quizás medio dorado Un medio vallo Un medio vallo Podría ser O tal vez un colorado Así Un retinto Un retinto O un negro pues Ya de plano Por ahí Está mal Está mal Negro pues No pero no Tampoco No estamos tardando mucho Para decidirnos Un caballo Medio Medio golden Puta Que sea café El cabrón Ahí todo Medio entre colorado Y Pero va Contrast Con Como se dice Con Contrastar Con Un caballo verde No Espérate ya Sin chistes Disque Chistes Caballo azul Rosita Un caballo rosita Vamos Vamos a dejarlo Así Retintón Ahí Medio A ver Espérame ¿Qué resulta? ¿Qué resaltaría más? Ahí está un negro Ya Ahí tenemos Un gris Que sea un Medio Gris oscuro Ahí te va Gris oscuro Se va a quedar en gris oscuro ¿Ok? Entonces Es un gris Oscuro Gris oscuro Ahí Ahora sí Pues Uy que lleve Como mancha Así Para que se Se vea Como Especial Ok Ok Entonces Ya nos quedamos Con este Con ese color Y vamos a ver Malísimo Malísimo Vale Mejor No manches Parece que no Mejorarás Can hijo Esa no Esa sí Esa no Tenemos Tenemos todo Sí Tenemos todo El power Porque se hace De rogar A like Me sigue Like Hay que Asegurarnos Que cierre Para que no Estemos Después Buscando Donde está La abertura Cuando Estemos Echando Cubetazos Perfección 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 Más o menos Vamos 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 Un invento Ahí en corto No se ve mal Así es que lo dejamos Seguimos avanzando Aquí llevaría Una categoría Un nivel Pues De Empaques De Quaskis Les nombramos Nosotros Y creo que En inglés Les nombran Como Packs Empaques Ahorita Lo importante Realmente Es El caballo La silla La silla Viene después Chéquense El dato Ahorita Yo creo que Ya le hicimos Con el caballo No nos falta La pata La pata La mano Tiene un tendón Ahí Inflamado Ok 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 No No Ni lo van a tocar Ah Lo mismo Ahí está Ok Entonces Cubetazo Mis amigos Cubetazo Cubetazo Aquí está Era Pum 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 ¿Por qué? La regamos La regamos Porque Estamos Pintando Donde no debíamos Un Para mí Un Para mí Un Para mí Porque Nada más Dije Que iba A Que iba A A Crear Una nueva Capa Y no La crie Que Onda Conmigo Muchachos Ese fue Un error Garrafal No se Permite Mira Sigo Regando Ok Ok Fue un error Garrafal Por eso Ok Podemos Ahora Si Tenemos Aquí Bueno Vamos A Empezar Nuevamente Con Lo que Vamos A hacer Aquí Vamos A bajarle Un poquito De Intensidad Es posible Todo Para Asegurarnos De que Si Ya Ok De nuevo Empezamos Ahora si En nuestra Capa Ahora si Nos tiene Que Salir Todo A la Primera Porque Ya perdimos Mucho Mucho Tiempo Ok Ok Por Sonsos Por Sonsos Men Porque No nos Fijamos Que Estábamos Pintando En la Capa Que Le dimos Al Techo Al Techo De la Casa Men No Manches No 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 A dónde Vamos A Parar Ahora Tenemos Que echarle Ganas A ver Cómo Nos Queda No Manches También Que Íbamos No Manches Cualquiera Diría No Manches Ya se Le llamas Bien Ya no Me digas Lo que Es Peor Pero Para decirlo Más Chingón Todavía Es Peor Me había gustado Hacerle así Así Se ve bien Ok Ahora sí Entonces Hacemos Nomás Lo del Caballo Tómala Ahí está Ahora ¿Qué les parece? A ver Vamos Aquí Cierre Ahí está Ok Ah no Falta Valta Whatever Perfectión Checate Perfección Ahí está Entonces ahora sí Ahora sí la cubeta mágica vengase ¿cuánto llevamos? 16 minutos ya nos tardamos por nuestros errores ok entonces vamos a poner la cubeta mágica que nos va a ayudar a avanzar un montón a ver viste oh no, se salió ok asegurémonos oh aquí está aquí está el error aquí está el error vamos a darle así cerramos y ahora sí otra vez la cubeta mágica tómala ¿no? porque no, ahí está ahí está ¿y por qué aquí no quiere? perfecto perfecto ahí está no, falta, 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 falta ahí está era un caballo gris como pocos han visto así planos sin color sin nada ahorita vamos ¿qué vamos a hacer? vamos ah, pues vámonos con él ahora sí no, creo que no todavía no oye, ya me había adelantado porque estoy viendo que nos apresuramos y pintamos el caballo primero pero no hay problema porque ahorita vamos a crear otra capa ahí pero lo que vamos a hacer para los interesados que simplemente presionándole así tantito arrastramos y la ponemos debajo de ese caballo y ahora vamos a poner el suelo es el que nos había faltado y este suelo aquí le vamos a dar a aceptar para que el caballo ya se quede gris ok bueno ahora déjenme refresco tantito ok entonces vamos a suponer que ahí el suelo es de pura tierra entonces vamos a elegir tierra una tierra blanquecina por ahí así sí así entonces entonces vamos trazar una lineita por aquí así a ver ok aquí no hay problema ya estoy pintando donde no debo no es para vender todos modos o tal vez si algún día podamos vender nuestros dibujos o sea que en resumidas cuentas sí es para vender entonces hay que inspirarse leo ok y con eso ya está porque ahorita vamos a usar nuestra super cubeta aquí ve lo que pasa gloria 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 total no llevamos ni la mitad porque me estoy emocionando ok algo no me gusta por acá porque no estaba viendo el techo pero me acuerdo que le bajamos la toda la intensidad pero la subimos y ya está perfecto entonces tenemos el suelo tenemos el caballo y oh nos falta otra cosa nos falta otra cosa y son las bueno las macetas esas las voy a hacer después más chidas no necesitan de mucho me voy a ir a por esas cositas también las voy a hacer después ok entonces vamos por nuestro grandioso y impresionante personaje principal que es el capataz vamos a darle aceptar aquí para que se quede nuestro suelo ya listo todo listo entonces vamos a crear una nueva capa ok pero esta va a ir encima del caballo aunque no interfieren pero pues todos modos él está más cerca así es que va encima otra nueva capa ok entonces este canijo no sé si vestirá muy oscuro muy claro quizás vista no tiene estilo vato viste todo gris ¿no? como su caballo no no pues no blanco de blanco no vamos a suponer que va de gala por ahí entonces de blanco negro blanco negro blanco ajá todo negro y blanco así sencillo ok entonces vámonos con el sombrero luego luego rapidísimo vamos a ponerle totalmente negro pum pum va a ir así y aquí este así así va a ir bien combinadito güey con cinturón negro también toda la mamada ah quedamos que no disparates negro el sombrero negro el negro el sombrero negro el moño negro el pantalón o no o no o el pantalón blanco también porque va a ir de gala según o un ah un beige ajá un beige ok entonces primero las botas y negras pam 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 vamos a poner las botas negras ahí está entonces vamos a usar cubetazos ahí está un cubetazo otro cubetazo si estamos correctos y no queremos fallar de nuevo otro cubetazo otro cubetazo estos cubetazos son para rellenar ahí está alright entonces seguimos ahí ahora viene el pantalón vamos a hacer no la la camisa primero ahora la camisa la camisa va a ser blanco entonces le damos aceptar acá la palomita nos vamos a ahora blanco blanco total y vamos a miran que primero era miralo eso no se puede ver supongamos que que si se está viendo mira el negro domina es lo que estoy viendo cabrón oye ok entonces cubetazos de nuevo cubetazo cubetazo tom 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 bueno ahí está perfecto y ahora vamos a darle aceptar y vamos a buscar un color así veis no como no sé ni siquiera si así se dice pero este tipo tiene mal gusto así es que que sea algo así si o algo así si hace algo así o algo así algo así ahora hay cubetazos tómala ahí está y bueno amigos aquí tenemos nuestro galanazo el capataz ok este después ahí siguen muchos detalles que le vamos a poner a este cuadro porque va a estar a ser un super cuadro este pero lo principal ya está de ahí ya nada más nos vamos a ir basándonos a poner tonalidades oscuras claras y y nos vamos a ir rapidísimo así es que amigas y amigos aquí vamos a dejar este video porque ya llevamos nuestros 30 minutos que deben de durar nuestros videos nada más para que podamos hacer siempre una pausa y hacer un descanso todos hasta los que vemos el entretenimiento necesitamos un break cada media hora así es que aquí dejamos el video y gracias por el video también y suscríbanse denle me gusta compártanlo porque vamos a estar subiendo videos muy 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 seguido así es que nos vemos en la continuación de este dibujo que sería la número 6 porque esta fue la continuación número 5 así es que los espero en el video número 6 que es la continuación de este dibujo así es que nos vemos en el próximo video no